Con el propósito de mejorar la imagen urbana y prevenir la llegada de derechos al mar, personal de la Coordinación de Ordenamiento, Inspección y Vigilancia del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos en el municipio de La Paz, realizó la jornada de limpieza en la zona costera de El Comitán. Dicha actividad se desarrolló a cargo del coordinador José Lisandro Olachea Burgoy, quien llevó a cabo junto a su personal el retiro de la maleza y desechos, además de separar con el apoyo de la maquinaria, es escombros que se encontraban en el área cercana, además de la instalación de contenedores de basura, así como mensajes de concientización, invitando a las personas a un manejo responsable de sus desechos. Finalmente se hace el llamado a la población a mantener la zona limpia, evitar con ello el vaciado de material de construcción, ya que además de generar contaminación visual, provocan afectaciones en la corrida de arroyos y la anidación de animales peligrosos.